El cielo se vuelve más claro Se pintan las nubes de blanco Y el sol vuelve a sonreír Solo contigo El tiempo cobró un sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Es Omar Pues que pase Pase señor Adelante por favor Ana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola Lirio Hola, ¿cómo estás? Ay, por fin te veo muchachito Hola No quieres estar conmigo ¿Eh? No me extrañas ¿Eh? Eres tan... Tan... Ingrato Gracias ¿Eres tan ingrato como tu mamá? Fíjate que yo no soy ingrata, Leopardo Yo no olvido todo el bien que me hiciste Y de veritas yo quisiera poder devolvértelo con lo que tú más quisieras Ya manos llenas De verdad me gustaría darte mucho, muchísimo más de lo que siempre me diste tú Para darme mucho bastarías tú y este angelito ¿Sabes? Ha crecido bastante desde que no lo veo Es que este crece por día, es bien tragón, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacó Juan Miguel, que... ¿Qué? Ah, bueno A él se le ocurrió pensar que al niño le había pasado algo Casi llegó a inquietarme Pero yo sabía que no podía ser Porque sé lo mucho que quieres a tu hijo Y hubieras estado desesperada, ¿verdad? Baby Ya me lo voy a llevar porque le toca dormir Ay, chines Despídete, mi vida Adiós Despídete Adiós A ver, aquí está su mamila No, no, no se moleste Bueno Adelante Gracias Con permiso Buenas noches La mamila ¿Puedes salir conmigo esta noche? Te invito a cenar a algún lugar que se te antoje No puedo, Leopardo ¿Por qué no? Es que yo en la noche no puedo salir ¿Acaso te lo prohíben? Lo siento, pero... Es que yo necesito hablar contigo en alguna parte Y como comprenderás, no me gusta venir aquí Pues sí, pero es que es preferible así, Omar Siempre que venga solo No, no te preocupes Juan Miguel está muy ocupado con el asunto ese del juicio Está entregado en cuerpo y alma a ello Ah, por cierto Tuvimos una discusión por causa tuya Juan Miguel encuentra mal que yo siga teniendo esperanzas respecto a ti, Lidio Opina que yo no debería seguir luchando por tu cariño ¿No se da cuenta que él está haciendo algo semejante? Defendiendo a esa muchacha con la que se quiere casar La única diferencia Es que él la está tratando de arrancar de las garras de la ley Y yo otro hombre Lidio ¿Así que puedo venir por ti para salir? Tengo la impresión de que tu ex es muy moderno en todos los sentidos, ¿no? No, sin embargo No entiendo por qué te prohíbe salir por las noches Mientras él anda por ahí con otras Hoy la vi a ella en casa de Juan Miguel Estoy seguro que es amiga de la casa Porque estaba allí, hablando con Rocío Bueno, Rocío es la hermana de Juan Miguel ¿Y bien? ¿No te importa lo que te he contado acerca de tu ex marido? ¿Crees que está bien que de espaldas tuyas Ande por ahí con otra mujer? Es que no hay que preocuparse, Omar Porque entre ellos no hay nada ¿Cómo lo sabes? Es que se me hace que yo la conozco ¿Qué? ¿No es la hija del juez Velarde? Sí, sí, sí Es hija también del padre de Marichuy ¿Marichuy? Sí, sí, sí Marichuy es una joven con la que estuvo casado mi amigo Juan Miguel No, 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 pero eso que dijiste Ah, que conocí al juez Velarde Ayer por la tarde Él estuvo en casa de Juan Miguel Estaban hablando de la esposa del juez Que sufrió un accidente después de que fue a ver a su hija, Marichuy ¡No me voy a destruir a todos, uno por uno! ¡Ibete! ¡Usted es a mí no! ¡Ibete! Ya, Michelle Suéltala, por favor No te acerques Porque a ti también te mató No, no lo vas a hacer No lo vas a hacer porque va a ser peor para ti No tienes que te enseñar devolvido en una serie No me van a encerrar, yo me voy a escapar de aquí, ¿oyes? No, no puedes, en cuanto salgas de este lugar te van a atrapar ¡No te acerques! ¡No des un paso más! Te lo advierto, Juan Miguel ¡Te voy a matar! ¿Soy la Mari Chuy? No puede ser No puede ser ¿Qué cosa no puede ser, Lidio? Que el juez, que ellos, que ellos... Bueno, bueno, ahí hay un enredo Porque creo que aparecen también como padres de la otra O algo así Juan Miguel me lo explicó, pero yo no le presté mucha atención Lo que sí sé es que Mari Chuy es hija del juez Velarde y de su esposa No, no la pueden ser ¿Por qué te extraña tanto? Es que no pueden ser ellos No lo creo No, ellos no No, no No pueden ser ellos No lo creo No, ellos no Ibet, entrega esa arma ¡No! ¡No, antes los mató a todos! Ibet, por favor Es que no puede ser No puede ser verdad ¿Cómo que el juez y doña Cecilia son mis papás? Pero es que Leopardo me lo dijo claritito Sí, sí, sí Es hija también del padre de Mari Chuy Es que no puede imaginarlo si fuera Es que me han tratado tan mal principalmente Él ¿Cómo puede ser posible que si piensa que soy su hija me haya humillado tanto? Y luego fue ella Fue ella la que me abandonó Aquí dice que fue un accidente muy fuerte Donde la que manejaba el coche que chocó salió muy mal herida Y dice en su nombre Cecilia Velarde La esposa del famoso juez Velarde ¿Esa de que ella sufrió un accidente por mi culpa? Híjole, ya no entiendo nada, viecito ¿Eso era culpable de que ella se pudo petatear? ¿Ese mal hora del juez mi padre? ¿La seña Cecilia, mi jefa? ¿La mamá que me abandonó de recién nacida? ¿Qué? ¡Deténgala! ¡Pítenle el arma! ¡Esa mujer está loca! ¡Ya no siga disparando! ¡Sujétala fuerte! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está herido! ¡Ya me en un doctor! ¡Sujétala! ¡Pítenle el arma! ¿Cómo va el herido? Bien, bien, bien A sentir el primer impacto Me tiré al suelo Y creo que eso fue lo que me salvó De recibir los otros disparos Pero no es nada de importancia Solo una leve rozadora Si no se avienta a tiempo Yvette lo hubiera matado Lo cierto, ¿cómo está ella, licenciado Lozada? Afortunadamente ya volvió a ser la misma Le han dado sedantes Pero sigue angustiada No hace más que preguntar por usted ¿Recuerda lo que pasó? No Tenía la sensación De que algo terrible había ocurrido Tuve que contárselo No se lo debió decir, licenciado Es que ella estaba angustiada por saber ¿Cómo sigue, doctor San Román? Bien, bien Gracias, sabes todo Ya pasó Señor juez ¿Es posible reanudar el juicio? Después de lo que ha pasado No lo creo pertinente Yo le rogaría que lo hiciera La señorita Silva No se encuentra en condiciones de continuar Ya ella volvió a su estado normal Yo puedo estar a su lado Pero usted está herido, doctor No, yo me encuentro perfectamente No se preocupe Se lo ruego, señor juez Terminemos con esto de una vez Esta agonía diaria es peor para ella Que una sentencia condenatoria Como su médico que soy Le pido que dicte su fallo sin más dilación Bueno, los señores ¿Están de acuerdo? Sí, señor Así es, señor juez Bueno Señores, en ese caso Reanudaremos la sesión Gracias, señor juez Doctor, muchísimas gracias Cuídese Juan Miguel ¿Qué te hice? No, no fue nada Una vez mejor ¿Por qué no me muero? Omar Qué cara ¿Qué te pasa? Candelaria El juez Velarde y su esposa Doña Cecilia Son mis padres ¿Qué? Habiéndose llegado Al final del interrogatorio De los testigos Sin existir nuevas pruebas O indicios que procesar Se le concede la palabra A los señores magistrados Para que presenten sus conclusiones El representante Del ministerio público Tiene la palabra Señor juez Después de ser testigo De la escena Que acabamos de presenciar Me abstengo De formular cargos Dado que estimo Que efectivamente La presunta culpable En determinadas circunstancias Ajenas a su voluntad No es responsable De sus actos Creo que hemos cometido Un error Al juzgar A una persona enferma Ese error Señor juez Debe ser No Escúchame Contéstame Candelaria Tú debes de saber algo Es que segurito Que tú ya escuchaste algo Por favor contéstame Por lo que más quieras Ay que buena Esa broma Así estuvo Vete suave ¿De dónde la sacaste? Es que el leopardo Me lo dijo Ay hijo ¿Él te lo dijo? Es que me lo reveló Sin darse cuenta No se estaba imaginando Lo importante Que era lo que estaba diciendo Y tampoco a quién Se lo estaba diciendo Me dijo que había conocido Al papá de Marichuy Al juez De la D Y que la esposa Del juez Había tenido Un accidente Cuando fue a ver A su hija Marichuy ¿Qué me puedes decir Sobre eso Candel? ¿Eh? ¿Qué? 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 Señores Ya tenemos todo expuesto Yo Pedimos perdón Por esta interrupción Su señoría Sabemos que estar En medio de un juicio Por demás complicado Pero consideramos Necesarios formales Acerca de nuestras averiguaciones En relación Del caso De la señora Viviana Mayer De San Román Bien ¿Los escuchamos? Esperamos Haber llegado a tiempo Para enterarlos Que la señora Viviana Fue una asesina Casi por partida doble De hecho es mis padres Es lo que nunca Se me hubiera ocurrido Eso es lo que menos Yo podía pensar ¿Mis papás es? ¿Tú crees eso posible? Es que Ni ellos Ni ellos Es que no La neta Que no lo puedo entender Si ellos ya sabían Que yo era su hija ¿Cómo se portaron así Con Miguelita Como lo hicieron? ¿Fueron tan condenados Los dos, Candelaria? Ay, pues hija No puedo decirte nada No sé nada Pero hay alguien Que sí te puede poner Al tanto de todo El padrecito Anselmo El padrecito salió Hace como media hora Bueno, ¿y no sabes A qué hora va a regresar? Imagino que se va a tardar Porque fue a dar Los santos suyos No te puedo asegurar Cuánto se tarde Marichuy ¿Qué pasó, Marichuy? Antes no llamabas nunca Y ahora es la segunda vez Que hablas Por favor Es que estoy muy apurada ¿Se encuentra en la casa El juez Velarde? No, Marichuy El señor no está Bueno, ¿no sabes En dónde lo encuentro? Ahorita En su oficina Bueno, dame la dirección De ese lugar, porfis Ándale Y te pido como amiga Que por favor No le vayas a contar A nadie de esta llamada ¿Sí? No, sí, 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 sí Lo que pasa es que Mejor que platicar con él Es la esposa del juez Que sufrió un accidente Después de que fue a ver A su hija, Marichuy No me puedo esperar A ver si panse Me urge saber Lo que sí sé Es que Marichuy Es hija del juez Velarde Y de su esposa Tiene que ser verdad Ellos son mis papás El juez Velarde En la siguiente oficina Son mis papás Pero nadie mejor que el juez Me lo puede asegurar Bien, señores ¿Están listos para escuchar el veredicto? Sí, señor Sí, señor Después de haber comprobado Que es verídico El problema de doble personalidad De la acusada Blanca Silva Y que ella actuó posesionada Y sin poder oponerse a la otra Por no encontrarse en su sano juicio Cuando se cometió el crimen Queda en libertad condicional La señorita Silva La señorita Silva Deberá presentarse a firmar A estos tribunales Una vez al mes En la inteligencia De que estará bajo el tratamiento Que iniciará de inmediato El doctor San Román En la inteligencia 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 Que esperamos vaya adquiriendo Para su completa recuperación Bien, se da por terminado este juicio ¡Suscríbete! 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 ¿Puede dejarnos solos, Tere? Sí, licenciado Con permiso ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreviste a venir? No hubiera querido tener que venir a verlo nunca Pero entre las personas A las que tengo que reclamarles Malos tratos y groserías Pa' con Miguelita Está usted primero que nadie Te hubieras evitado El desagradable momento Pues ya no pude Después de lo que acabo de descubrir No podía dejar de venir a verlo A usted más que a ella A su esposa ¡Deja a mi mujer tranquila! Por tu culpa Sufrí un accidente Por tu culpa Estuvo al borde de la muerte Ojalá nunca Te hubieras cruzado Nuestro camino Por supuesto que te voy a llevar a mi casa ¿A dónde más? Blanca, yo soy responsable de ti De que te cures ¿Por qué te angustias? Pues quizá me prefieras llevar a un sanatorio Ahí también me puedes atender Blanca, no digas eso Es que no quiero ser una carga para ti Ya bastante mal Has pasado por mi culpa Mira, te pido que te olvides de las culpas Eso ya ha quedado atrás Voy a lograr que vivas tu vida En forma normal Como te lo prometí Y lo voy a cumplir Es que en tu casa también vive doña Onelia Y es natural que no quiera verme Seguro hasta odio Ha de sentir por mí Ya tengo decidido Lo que voy a hacer respecto a ella Tú deja de preocuparte Porque nos vamos en este momento Vamos por tu libertad, Blanca ¿Por qué me odia tanto? No te odio Pero siento por ti Desprecio y un gran rechazo Siente usted que eres familia ¿A mí le parece que hace bien? ¿Eh? ¿Le parece que a los ojos de Dios Está usted cometiendo un delito bien gacho? ¿Eh? ¿No le tiene miedo a su castigo? ¿Eh? ¿No le da miedo que Diosito le haga pagar Con sangre y con lágrimas El daño que usted me hizo Y que me sigue haciendo A pesar de ser quien es? ¿Eh? Porque usted sabe todo Usted sabe la neta Y sin embargo me odia Bueno, ya déjate de rodeos Y vamos al grano ¿A qué viniste? Hacerle una pregunta ¿Es cierto que usted es mi padre? Vamos blanca, ¿eh? Ve, no pasa nada Juan Miguel Tengo miedo Blanca, deshace de él Confía en mí, por favor Juan Miguel Blanca, qué bueno que ya llegaron Hola Sí Me gustó verte otra vez ¿Estás bien? Sí, gracias ¿Y tú? ¿Bien? La pregunta es si es cierto Que usted es mi padre ¿Te interesa mucho saberlo? Sí ¿Por qué? No tenga miedo No voy a pedirle nada A mí no me hace falta Nadita de usted Ni su dinero Ni su protección Ni su apellido Ni nada Qué soberbia eres Me imagino que ella sabe Que yo solita Me abasto por mí misma ¿Qué? Que gracias a Dios Tengo cierto éxito Que con mi trabajo Gana lo suficiente Para mantenerme ¿Y eso a mí qué me importa? No, si ya sé que no le interesa Se lo digo nomás Por darme el gusto De echárselo en la cara Después de que usted Me despreció tanto Por ser una pobretona Muerta de hambre, ¿no? ¿Para eso viniste? ¿Para representar Delante de mí Este desplante De orgullo y suficiencia? Pues tal vez El orgullo La insuficiencia Y la soberbia La seriedad de usted Ya fue suficiente No quiero seguirte escuchando Vine a hacerle una pregunta Y no me la ha contestado ¿Quieres saber la verdad? Pues escúchala Desdichadamente sí Tú eres mi hija No quiero seguirte escuchando